Los motociclistas anuncian marchas por iniciativa que busca prohibir el parrillero. La idea de luchar contra el hurto a personas, en su mayoría, es cometido por el parrillero hombre utilizando la motocicleta como medio de transporte. El concejal Camilo Perdomo lanzó una controvertida propuesta, que es la de prohibir que los varones se movilicen de acompañantes en estos vehículos. En Neiva, el año inmediatamente anterior, se registraron 6.000 casos de hurto y en lo que va corrido de este año, ya se han registrado 490 hechos. Es tan grave el problema que ahora los delincuentes no solo hurtan a las víctimas, sino que en muchas ocasiones los dejan heridos o hasta pierden la vida.